Voy a comentaros qué me ha parecido Ride Your Wave, voy a poneros, vamos a ver el tráiler juntos, para aquellos que no lo hayáis visto, porque en el mismo tráiler, porque me conozco cómo va esto, voy a decir una cosa que pasa en la película y me vais a tachar de wow, menudo spoiler has hecho, es un spoiler grandísimo amigo, pero es algo que sale en la película porque es una premisa de la misma, así que vamos a ver el tráiler juntos y os comento qué me ha parecido esta maravillosa película de Ride Your Wave, dirigida por Masaki Yuasa y que he visto gracias a SelectaVision, gracias Selecta! Gracias por invitarme al preesteno de hoy jueves, día 6 de febrero, cuando la peli se estrena en España, el día 14 de febrero, el día de San Valentín, mejor fecha imposible amigos, mejor fecha imposible, cuando lo veáis descubriréis por qué. Esto os va a doler como nos ha dolido en la vida. Ese es el spoiler Que no es spoiler, es como la premisa en la cual empieza la trama, ¿sabes? No quiero volver a escuchar esa canción, vamos a empezar por eso, no quiero volver a escuchar esa canción en mi vida, es demasiado bonita, pero me trae demasiados recuerdos de Vietnam. Ah, en fin, vamos a poner el Loci de nuevo y os comento paso a paso con las notas que tengo por aquí que me aparecen. La review de verdad está libre de spoilers dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe con el elemento que hemos visto en el tráiler que es que él, pum, la palma. La película va de una pareja que, ojojo, qué bonito que soy, qué enamorado que estamos, y él, pues, acaba despichándola por una cosa u otra, y eso es lo que da pie a la trama principal de la película, que es que él se aparece en el agua, como habéis visto en el tráiler. ¿Vale? Eso es el mayor spoiler que voy a decir acerca de la misma, pero bueno, si no queréis saberlo, no habréis visto este vídeo. Vale, vamos a empezar comentando que esta película, por decirlo de alguna manera, es un tanto más comercial de Masaki Yuasa. Masaki Yuasa es un director que empecé a seguir hace unos cuantos años, hace igual cuatro o cinco, por obras como The Tatami Galaxy y Kaiba, que son obras muy jodidas, muy jodidas en el sentido de que es un poco difícil acceder a ellas, un poquito entender su rollo y disfrutarlas. De hecho, Kaiba me gusta, pero no la recomiendo a cualquiera que me pregunta qué anime ver de Yuasa, porque es un anime muy duro al cual entrar. Entonces, con estas últimas películas, de hecho, diría desde Devil May Cry Baby, pero creo que Lou Over the Wall es de antes y Lou Over the Wall ya tenía un poco este aire, pero digamos que esta obra es para mí la más comercialita de Yuasa. Una historia de amor en la cual la historia no se pasa de la raya en ningún momento, porque pese a tener ese elemento de fantasía con él apareciéndose dentro del agua y demás. Además, dentro del mundo del anime esto es algo de lo más ordinario, ¿sabes? Y Lou Over the Wall también era una historia un poquito más comercial, por decirlo de alguna manera, un poquito más para todos los públicos, pero seguía manteniendo elementos bastante, bastante jodidos y de hecho Lou, la misma protagonista, no tenía un diseño bello, ¿sabes? No tenía un diseño que cualquiera que lo viera dijera, joder, es que es preciosa, es bonita, le quiero besar en la cara. Sin embargo, estos dos protagonistas son ambos increíblemente bellos, increíblemente atractivos, quieres amarles con todas las de la ley. Y ya os digo, la trama tiene su fantasía, tiene el toque Yuasa de escenas que te dejan un poquillo loco, pero dentro del mundo del anime no es algo que te sorprenda tanto, como pueda ser a la hora de ver The Tatami Galaxy o Kaiba, que aunque tengas el culo curtido en el anime, tiene ese giro que dices, ¿pero qué me estás contando? No por ello, para mí, al menos, la hace menos especial. La están llamando la sincayada de Yuasa, pero para mí esta película es bastante mejor que Tenkinoko, por ejemplo, porque creo que Yuasa sigue tratando, como lo ha hecho en todas las obras, pero de forma mucho más indirecta, los personajes de una forma muy íntima, sabe tratar muy bien el ritmo, sabe tratar muy bien los gestos y sabe tratar muy bien los momentos para que te encariñes con esos personajes y para que empatices muchísimo con ellos. Por ejemplo, en la película empieza, arranca un poquito de setting y te muestra un plano en secuencia con esta canción maravillosa en la que vemos que ambos se enamoran, están súper acaramelados y, joder, qué bonito es el amor, como nos queremos, nos queremos muy al máximo. En cualquier otra película o en cualquier otra situación, esta escena o esta secuencia o, no sé, o que la película tomara este camino tan pronto me hubiera hecho, no sé, no apartar la mirada, pero quiero decir, me hubiera sido indiferente porque no conozco a los personajes desde hace mucho tiempo y ya los estoy viendo juntos, ya los estoy viendo felices, ya, o sea, después de todo lo que es el anime, alargando las relaciones sentimentales hasta un punto que pasan como 8000 temporadas hasta que por fin se dan de la mano ligeramente y hacen leuda y se sonrojan, pues el hecho de que se unan y de que se quieran muchísimo, en una primera instancia, siendo que no los conozco, no debería llegarme tanto, pero lo hace. ¿Por qué? Porque el puto Yuasa, como os he dicho antes, sabe dedicarle tiempo a los gestos, dedicarle tiempo a los gestos que son increíblemente humanos y que te hacen creerte la relación y que veas que es una relación pura y muy real. Gestos cotidianos del día a día en los cuales Yuasa empatiza en una secuencia que debe ser, no sé, que sin callaría maravillosa y guau, guau, cuántas movidas, qué especiales, qué bonicos somos, en esa secuencia, guiada por la canción, Yuasa hace hincapié en gestos tan cotidianos del día a día como que ambos personajes compartan la hora de la cocina o como que ambos personajes se cojan de la mano, que es algo básico y fundamental en, yo qué sé, cualquier relación humana y cotidiana, ¿sabes? Cualquier día a día, pero el hecho de que junten las manos, el hecho de que cuando tengan las manos juntas el chico o la chica coja el pulgar y le acaricie la mano, no sé, ¿sabes? Es como pequeños gestos, dedicarle tiempo a algo a lo que muchos otros directores o mucha otra gente no se lo dedicaría. Me recuerda a, no tiene nada que ver, pero me recuerda un poquito a Hayao Miyazaki y su obsesión por el detalle, su obsesión por hacer que las películas fueran increíblemente realistas. Y esto lo comentaba Peña de Disney, flipando en algún documental o en algún making of, que es como, Chihiro está en esta escena maravillosa en la que quiere salir por la puerta y tiene que ponerse los zapatos porque obviamente al entrar a ser una kasa japonesa se los ha dejado en la entrada. ¿Qué hace? ¿Se los pone y salgo corriendo? No. Es como, me los pongo, en plan, con todo, poniendo el pulgar en el talón para meter el pie y luego cuando tengo el pie dentro, pues hago unos toquecitos contra el suelo para que, yo qué sé, ¿sabes? Para que mi zapato esté perfectamente acoplado a mi pie y ya luego salir corriendo. El dedicarle tiempo a eso, a esa pequeña sacudida contra el suelo, es algo que muchísimos directores pasan por alto y es lo que te hace creer la película aunque no sea nada espectacular. Pues lo mismo con Yuasa y el acariciar del pulgar, ¿sabes? En esa escena de la que se están cogiendo de la mano o yo qué sé, ¿sabes? El que estén juntos y se hagan una foto en el reflejo de... Ya no un cristal, pero en... O sea, ya no un espejo, sino un cristal. Es algo muy bonito y el que le dedique tiempo a esos momentos es lo que me hace creerme a la pareja, es lo que me hace empatizar con ella y es lo que me hace que con una sola secuencia de como cinco minutos al principio de la trama quiera a esos personajes, quiera que le vaya bien en la vida y quiera que su relación fluya y sean los más felices del mundo. Y por eso justamente el saberlo del tráiler, lo que iba a pasar con él, me dolía todavía más sabiendo eso. Así que bueno, bastante enamoradico y sobre todo, ya os digo, con una relación con una pareja que me quiero, que quiero que les vaya bien, que es algo que hay animes que se tiran siete temporadas para desarrollar una relación entre los personajes y ni siquiera lo consiguen tan bien, o ni siquiera hace que me empatice tanto como que me empatiza... como que... como me empatiza esta pareja de Rai Your Way. Dicho esto, luego, como estábamos viendo en el tráiler y demás, La Palmael, ¿vale? Es algo que sale en el tráiler, lo siento amigos, spoiler, La Palmael, ¿vale? La Palmael, me gusta mucho cómo tratan su muerte, no os voy a hacer, obviamente, spoiler acerca de cómo sucede, simplemente os diré que sucede de forma rápida e inesperada, como es la muerte en el día a día, como es la muerte en la vida real. No hay ninguna época, o sea, no hay ninguna épica, o no hay ningún sobredramatismo en esa escena, simplemente es como ese señor se mete en el mar, siguiente escena, ¿qué ha pasado? Ya está, o sea, ya está, porque lo importante no es cómo muera, o lo importante no es, obviamente, pues eso, una escena en la que él se esté ahogando o algo por el estilo y levante la mano, no nos importa una mierda eso, es la muerte, llega de un momento a otro sin que nos lo esperemos, y lo más importante es lo que va a pasar después, cómo va a afectar esa pérdida a todos sus compañeros, a todos sus familiares y, obviamente, a la pareja de esta película. Y bueno, a partir de ahí, y ya no os voy a comentar un poquito cómo va la película, ni os voy a comentar qué pasa, no lo he hecho hasta ahora, pero más o menos, a partir de ahí, mágicamente, pues esta señora atrae a raíz. Bueno, no os voy a decir a raíz de qué, pero mágicamente este señor es capaz de aparecerse, solo para ella en el agua que tenga delante, ya sea la del mar, ya sea la de un vaso, ya sea, yo qué sé, la de un estanque, en cualquier tipo de agua, ella hace algo, que Dios mío, cómo me duele lo que hace, ella hace algo y se aparece. Y está un poquito ahí el elemento de él no está, pero sí que está. En plan, pude hablar con él, él es consciente de que está hablando conmigo, pero no nos podemos tocar y seguimos estando muy alejados, aunque estemos juntos. No, voy a poneros un elemento fundamental que sale en el tráiler entero, como estaba pensando para esta review, porque creo que os toque cuando aparezca, pero creo que Yuasa, si sabéis de lo que estoy hablando, que obviamente supongo que sí, si habéis visto la peli, o si habéis visto el tráiler y os lo leéis, Yuasa lo trata de una forma muy, muy personal, haciendo que los dos personajes formen parte de este elemento, haciendo que sus risas formen parte de este elemento, quiero morirme, la verdad, quiero llorar acordándome de esto, haciendo que sus risas formen parte de este momento, haciendo que sus voces formen parte de este momento, y lo hace muy personal, muy humano, muy bonito, muy mágico, y que te llega muy, muy, muy dentro, muchísimo más de lo que te podría llegar, no que sé, es muy íntima, tío, es muy íntima, una cosa muy íntima, y ya está. Y bueno, a partir de ahí, la peli se debate en lo que os estaba comentando antes, en la calidez de haber recuperado a ese ser perdido, y la frialdad del agua, la frialdad de no poder tocarse. Y creo que esto Yuasa lo hace muy bien, tío, muy bien, o sea, mezcla los elementos muy bien, mezcla el presente y el pasado, en plan lo que fue la relación y lo que es ahora, de una forma magistral. En plan, no sé, pequeños gestos del día a día, ¿sabes? Cuando fallece una persona y sale la típica frase de todo te recuerda a él, o todo te recuerda a ella, o todo te recuerda a esa persona, pues Yuasa te lo hace ver en tu puta cara, y es que tú mismo, sin que te diga nada, te recuerdas a ese personaje y dices, no, por favor, no. Y ya os digo, tío, escenas preciosas en las que ambos están juntos, en las que no pueden realmente tocarse, aunque ella esté dentro del agua, aunque ella esté dentro de la bañera o dentro del mar, y él esté por ahí, su forma esté por ahí, no pueden tocarse. Cuando van a hacerlo, como que él desaparece en burbujas, aunque vuelva a aparecer momentos después. No puede tocarse, simplemente es como una especie de fantasma. Y el cómo mezclan esos elementos con los recuerdos pasados donde podían llegar a hacerlo, te destroza a un nivel espectacular. Y esto es simplemente parte de la trama, parte de la película, algo que me ha gustado muchísimo, pero la película tiene muchísimas, no muchísimas, pero tiene más capas, empezando por el mismo título de la misma, de Rai or Wave, que os van a gustar mucho, son muy interesantes, y aunque sean básicas, por decirlo de alguna manera, aunque sea una historia nada innovadora en el sentido de dos personajes, dos personas que se querían mucho, que tenían una relación, y que han tenido que separarse, y que obviamente quieren volver a estar juntos, aunque no puedan, te llega muy adentro, muy adentro, es desgarradora, y ya os digo, ha habido momentos en los que no me he puesto a llorar de milagro, y casi me estoy poniendo a llorar ahora, solo recordándola. Así que nada, preciosa, desgarradora, personajes brutales, los quieres desde el primer momento que aparecen en pantalla, la animación no es puta increíble, o sea, no es una película de Shinkai, pero es una película preciosa, por parte de Sainsaru, siempre con el toque que han tenido todas las obras de Yuasa, y me ha roto esta puta película, me ha encantado, no me parece la maravilla de Yuasa, no me parece lo mejor que ha hecho, no me parece lo más distinto, lo más original, ni nada por el estilo, pero me ha llegado, al igual que Your Name, aunque no lo considere la mejor película del mundo para ser lo más taquillera de la historia, esta película me ha llegado muchísimo, en muchísimos sentidos, y ya os digo, creo que es gracias al pequeño detalle, o sea, el detalle de darle tiempo a esos pequeños momentos. Y voy a acabar esta pequeña reflexión, esta pequeña review, diciendo, porque soy gilipollas y quiero meter un poco de beef, ojalá Tenki no Ko me hubiera emocionado la mitad de lo que me ha emocionado esta película. Dicho esto, amigos, buenas noches. Joder, me ha dolido, me ha dolido hablar de esto, me ha dolido hablar de esto, de verdad os lo digo. te lo dirección.